priorizar la vida vivir bien es saber vivir en comunidad donde todos producen una forma de vida comunitaria donde prime el respeto la solidaridad la complementariedad y la reciprocidad buscando la armonía con la madre tierra es saber convivir en el respeto al circuito simbiótico que establecemos con la naturaleza y